Quítate tú que llegó la caballota La perra, la diva, la potra Una K-Poper jamás debe de verse fea Jamás debe de verse mal arreglada, mal maquillada Eso es atroz Debe de procurarse, debe de cuidarse la piel De ponerse una mascarilla Jamás debe de tener la piel toda llena de granos Porque si no, después tu cara va a parecer chicharrón Tips para ser una diva del K-Pop Si eres K-Poper y no te sabes hacer el delineado de gatito Fracasaste ¿Qué esperas? ¿Cuáles son tus ambiciones? Si eres K-Poper y no te sabes delinear O no te sabes poner una mascarilla Te vas a quedar ahí Sumida en el hoyo Para que eso no te suceda Tienes que irme a ver en la plática de K-Beauty que voy a dar Con mis amigos de From Sohoto Tokio En su stand del G-Fest El día 5 de mayo En la Ciudad de México Te voy a compartir todos mis secretos de belleza de K-Beauty Y si quieres verte Tan diva Fresca Radiante Inalcanzable Y etérea Como yo Espero verte ahí Para ser una gran diva Tienes que evolucionar Yo ya no soy rubia Lo de ahorita Es el cabello gris El rubio Es del pasado Y yo No vivo en el pasado Yo me reinvento Me renuevo Vivir en el pasado Jamás Primero muerta Antes que vivir en el pasado Al pasado Como a los coreanos feos Se les da carpetazo Ah claro Por supuesto Así Reinventada Maravillosa Fresca Nueva Causas envidia Yo causo envidia Y déjame te digo una cosa Es mil veces mejor causar envidia Que lastima Lastima Todos Envidia Nadie Una diva No es aquella que no imita a nadie Una diva Es aquella A la que nadie puede imitar Yo Te lo digo Y discúlpame Si te están cayendo las pedradas Yo no hablo por hablar Yo no te estoy echando mentiras Y si por esto me tachan de loca De una vez que me amarren de aquí Que me lleven al manicomio Pero sabes que no es así Una diva Siempre debe de procurar En la medida de lo posible Verse bien Saber que BB creme utilizar Jamás Utilizar Una mascarilla Que no te va Un hidratante Que no te queda Después Vas a andar toda llena de granos Con la cara Que parece carretera Toda llena de pozos Debes de saber elegir Los productos de que beauty Que vas a utilizar Yo Sakura Uni Voy a estar compartiendo Todos mis conocimientos de belleza En el próximo Jeff Fest En el stand De mis amigos De From Sokoto Tokyo El día 5 de mayo A partir de las 12 y media De la tarde Ahí me vas a poder encontrar Solo Busca el stand Marcado con el número 21 Enfrente de la entrada Ahí voy a estar yo Guapísima Parada Eteria Me vas a poder reconocer Luego luego Porque esta belleza No puede pasar Desapercibida Así que espero verte allá En el stand De From Sokoto Tokyo El día 5 y 6 de mayo A partir de las 12 y media De la tarde Para que estemos platicando De verdad Te la vas a pasar Increíble Voy a estar yo Va a estar Shiro Vamos a estar Haciendo dinámicas Compartiendo mucho conocimiento Con ustedes Va a haber muchas dinámicas Va a haber sorteos Y la verdad es que Les voy a dar una plática De K-Beauty Bellísima Ya saben Llena de humor Llena del chiste Así que Ahí espero verlos Y ya saben Al pasado Carpetazo Y siempre Viendo hacia adelante Una diva Jamás voltea a ver Que hay atrás Jamás voltea a ver Quien está a los lados Con la frente bien en alto Y caminando hacia adelante Ja Chau Fin ¡Chau!